Déjame acomodar el pelo, después me dicen, no, ya, como sea, chucha. Moreno anuncia que Odebrecht no tendrá contratos mientras él sea presidente. Claro, como no, no seas tan crédulo, McFly. En 2020 se conocerá quién será el operador privado de la CNT. Sospechamos que será un pana de Santiago Cuesta. Se caen vidrios en la plataforma financiera en Quito. Así como va cayendo la red de culpables del caso Sobornos 2012-2016. Empezaron las clases y todos están locos por la lista de útiles. ¿Será que ya está a la venta el cuaderno de Pamela Martínez? Mi nombre es Francisco Contreras. Mi nombre es Andrés Burbano. Y esto es Beso Negro. Periodismo que va a lo profundo. Como un nace. Cuando escuchamos la palabra jueces, pensamos en esto. Mira cómo vengo. Pero cuando escuchamos jueces ecuatorianos, pensamos en corrupción. Es otra historia de la vida real. Una serie de polémicas ponen a la justicia ecuatoriana en el foco de la farándula noticiosa. ¿Pero qué han hecho los jueces para ser linchados en Facebook y en Twitter? Yo sí sé. Resulta que estas vergüenzas de Dr. Apolo han otorgado medidas sustitutivas. Dejando en libertad a sujetos acusados de graves delitos. No puedo creerlo, Tenchicam. Eso jamás había pasado. Y te preguntarás, ¿pero eso siempre ha pasado en el Ecuador? ¿Por qué nos asustamos? Hasta los que le robaban a la melos a alguien libres. Es solo mi bebé. La diferencia es que en esta ocasión se pasaron de descarados. Por eso hoy les presentamos... Lo que verás a continuación no es un topo. Son... Los jueces del terror. Todo este tema saltó a los titulares el 21 de agosto. Cuando una banda de chicos malos que operaba en el sector de Nueva Prosperín en Guayaquil. Fueron detenidos por robo, extorsión y acopio de droga. Pero en menos de 24 horitas esta banda fue liberada. En primera instancia se dicta la prisión preventiva, pero luego de eso se les da una medida sustitutiva, como es la salida del país. ¡Son unos estúpidos! La responsable fue la jueza Tatiana Avellán, que quizás pensó... Oh, robo, extorsión, acopio de droga, nada grave, dejémoslos libres, sí. ¡Qué inteligente soy! Pero resulta que horas después de que la jueza les diera el baice, estas joyitas cayeron de nuevo. Fueron detenidos nuevamente en flagrancia, mientras amenazaban de muerte a la madre de la persona que les habría denunciado. Y están otra vez en las calles. Y efectivamente, en menos de tres horas de haber pisado la calle, esta banda antisociales regresaron a Montesinaí con armas de fuego. Buscando a las personas que supuestamente habían delatado a esta organización, ingresando al domicilio de una señora en busca de su hijo. ¡No! ¡No! Los detienen, salen libres y los vuelven a detener. El ciclo de vida ecuatoriana. Si esto no les sorprende, esperen. Ese mismo día, la jueza Andrea Moreno dejó en libertad a Fausto Javier H.B., acusado de hackear cuentas en redes sociales de varias mujeres, robarles contenido sensible y luego exigirles dinero para devolverles sus cuentas. ¡Ay, este hombre está enfermo! Una de sus víctimas fue la periodista de Teleamazonas, Dayana Monroy, quien se atrevió a denunciarlo. Es el Fisgón Morbosón. Hasta sonríe el hijueto. Este Fisgón Morbosón registra 11 denuncias por violación a la intimidad y extorsión desde el 2011. Pero para la jueza esto no fue suficiente para dictar prisión preventiva. El Fisgón Morbosón sigue suelto. ¡Tengo miedo! Para que veamos cómo trabaja la jueza Moreno. El año pasado, esta doctora Polo de Buceta dejó en libertad condicional a Telmo Castro, alias El Capi, narcotraficante mencionado como contacto en Ecuador del Chapo Guzmán. Es la meca de la irreverencia. Mejor revisemos las cuentas bancarias de la doctora Moreno. Estos escándalos fueron tendencia en redes sociales. Y sabemos que la ministra de gobierno, María Paula Romo, aparece sólo cuando un tema es tendencia, hasta con lo de su viajecito. Ella presentó dos inconformidades por las actuaciones de los jueces. Entre este ministerio y la Policía Nacional, ya suman 45 cuestionamientos en contra de estos operadores de justicia. ¡Todo este maldito sistema está mal! Actualmente en nuestro bello Ecuador, 19 jueces han sido destituidos por infracciones gravísimas. Otros 22 han sido suspendidos. Y existen 500 procesos activos abiertos contra jueces nacionales. La mayoría en Pichincha y en Guayas. Cosa que no nos sorprende. ¿Por qué tienen que arruinar las cosas que yo quiero? Pero estos datos no cuentan el último hit del momento. El juez Aurelio de la provincia de Pastaza. La persona que avanza es posada tratando de ocultar su rostro mientras es detenido por la policía. Es un juez. El juez de Pastaza, Aurelio Quito. Detenido la noche de este 3 de septiembre en delito flagrante. Con 40 mil dólares en efectivo. Y dos botellas de whisky que serían producto de un soborno. Esto ya no es divertido, es triste. Desde Beso Negro nos resta decir que estas historias de los jueces ya son conocidas en el país durante años. El gobierno debería asegurarse que sus jueces no corran peligro. Y así no sean objetos de chantaje o extorsiones a cambio de sentencias. Pero también debería examinar qué clase de jueces tenemos. Abundan los corruptos. Pero no nos sorprendamos tanto. Recordemos que tuvimos a una jueza collantes. ¡Sácalo! ¡Sácalo! Amigas y amigos, dicen que no hay mal que dure 100 años. Pero al parecer este refrán popular no lo conocen en el sistema de salud pública. ¡Vamos a morir! La salud está enferma en el país. Y cada día aparece un nuevo brote de irregularidades e indicios de corrupción por la inoperancia de sus integrantes. Te digo, ni me sorprende. Bueno, no es que esperamos mucho en el sistema de salud tampoco. Sobre todo ha tenido un presidente que piensa que el cáncer es tu mejor amigo. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Pero la cosa ya es grave. Así lo puso en evidencia un informe presentado por la Contraloría General del Estado el pasado jueves 5 de septiembre. Según detrás del documento, se detectaron una serie de anomalías en 30 unidades de salud en 10 ciudades. Esto ya es demasiado. Como lo ha de esperarse, el caso estrés de esta investigación es del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En los hospitales del Seguro Social los medicamentos e insumos se caducan sin que sus responsables lo eviten. Así lo determinó la Contraloría, que leyó este jueves el borrador del informe sobre la existencia de fármacos e insumos en las bodegas de los hospitales del Seguro entre enero del 2013 y diciembre del 2018. Solo en el hospital Carlos Andrade Marín se descubrieron 87.847 que no fueron reportados y expiraron antes de que puedan ser cambiados por el proveedor del IES. Esta afectación supera los 411 mil dólares. Un chilión de dólares. Lo mismo habría ocurrido con insumos del hospital para tratar el cáncer y la hipertensión. También se habrían caducado dispositivos médicos para cirugías oculares, neurológicas y traumatológicas. Más de 100 mil unidades se caducaron a vista y paciencia de los administradores y se perdieron más de 4 millones de dólares. Todos vieron, pero nadie dijo nada. Ustedes me dan asco. ¡Buitres! ¡Fuera de mi camino, parásitos! ¡Fuera de mi camino! Lo terrible de todo este asunto es que en las bodegas de la Checam ni siquiera se llevaban registros físicos periódicos de las medicinas que ingresaban, ni documentos que permiten realizar controles. Está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? Muchos de los pacientes reclamaban por medicamentos que sí existen, pero ¡oh sorpresa! No estaban registrados. Solo en el hospital Carlos Andrade Marín de Quito se determinó que no se hicieron las gestiones para canjear medicinas caducadas por 365 mil dólares e insumos por casi 900 mil dólares. También la Contraloría informó que no existen estudios ni se hicieron gestiones para evitar la caducidad, ni canjear los medicamentos e insumos que se caducaron, y tampoco existen actas de entrega y recepción. ¿Qué? 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 Así es, amigos y amigas, mi competencia es su segundo nombre. Hasta junio del 2019, el IES habría invertido más de 69 millones de dólares para adquirir medicinas. Sin embargo, solo en el HECAM las pérdidas alcanzan los 7 millones de dólares. Esto equivale a más del 10% de la inversión realizada. En resumen, muchísisísimo dinero, panas. Estamos perdidos, estamos perdidijillos. Desde Beso Negro nos resta decir qué. Nos preocupa saber que existen tantas pérdidas en un solo hospital. ¿Qué pasa con las demás casas de salud? Es lo interrogante que se me viene a la cabeza. ¿Acaso estamos perdiendo más de lo que invertimos en medicinas? ¿Por qué nadie controla que se sigan los protocolos para evitar que se caduquen los medicamentos? Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? Y claro que el sistema de salud está en crisis y esta vez es más por incompetencia que por falta de presupuesto. Permiso, señor Gado, me la saco. Gracias por ver el video esta semana. Les recordamos que pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como VN Periodismo, en Twitter como VN Periodismo, en Instagram como VN Periodismo y en YouTube como Beso Negro. Pero recuerda suscribirte, darle like, comentar cosas bonitas, siempre cosas bonitas, que siempre te vamos a responder. Recuerda también que comprar nuestras chompas. Recuerda que también tenemos en Facebook un producto llamado Bien Pensado, que es para emprendimientos. ¿Quieres que salga tu emprendimiento? Escríbenos y hagamos un trato. Chao, nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo! 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 ¡Gracias!